¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevas Voces. Quiero desearles a todos ustedes un año 2013 lleno de felicidad en lo personal y en lo laboral también. Y partimos también de Nuevas Voces de 2013 junto con un invitado que es bastante especial como lo conocimos. Bueno, estuve reportando un tema con Claudio Rego y escuchaba a una persona que se presentaba como candidato a diputado por el Distrito 17, Huachurada, Renca, Conchalí. Y me llamó la atención, 35 años, está con nosotros. Lo invité precisamente al programa. José Miguel Burmeister, gracias por estar con nosotros. Candidato a diputado por el Distrito 17 por el Partido de la Democracia Cristiana. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias. Como te decía, cuando me invitaste, para gente que estamos recién entrando a la política, es una tremenda oportunidad poder recibir invitaciones como la tuya para darnos a conocer y que nos conozcan como personas y nuestras ideas. Así que muchas gracias. Bueno, de eso se trata precisamente este programa. José Miguel, la Nueva Voces, la gente que está incorporándose al mundo también de la política y del servicio público. Estaba diciendo, tienes 35 años, acaba de entrar en militar a la democracia cristiana recién, en el año 2011. Entonces, ¿cuál fue esta motivación? ¿Cuál fue el click que generó en ti este asunto por la cosa pública? Por ir a involucrarte en el asunto público. Mira, yo vengo, yo soy abogado de la Universidad de Chile y tuve desde el tiempo de colegio, la universidad, desde siempre he estado muy involucrado en temas sociales. Un texto para Chile, en este distrito, en Renca, con un grupo de gente desarrollamos un proyecto de emprendimiento. O sea, mi experiencia, mi lugar donde volcaba mi vocación de servicio era en el mundo social. Pero siempre me di cuenta de que si queríamos hacer cambios un poco más profundos, un poco más de largo alcance, era necesario entrar a la política. Y entonces, ahí dándome cuenta de eso, que si bien tenía muchas críticas a la política, si no daba el paso de saltar y entrar y ser candidato, de ocupar espacios, siempre me iba a quedar frustrado como criticando desde afuera, pero nunca aportando para que las cosas cambien desde adentro. No sé cuánto vamos a lograr, pero creo que lo importante es atreverse a dar el salto y hacer el aporte. Y eso es el motivo, básicamente, de entrar a la política. ¿Y eran de los que no estaban ahí con la política o que criticaban la política desde afuera? Siempre la política me gustó muchísimo, muchísimo. En familia no hay nadie político, no hay dirigentes, no vengo de una familia de políticos, pero sí soy una familia como la mayoría de los chilenos, en las cuales la política siempre se habló. Se habló de la política contingente, de la historia política reciente de Chile. Entonces, para mí la política, no la miraba desde afuera, sino que la miraba con mucha pasión, con mucho interés, y con mucha... era algo que no me deja tranquilo. En el fondo, yo creo firmemente en la necesidad de tener buena política. Entonces, no la miraba desde afuera, como diciendo no estoy ni ahí, eso no es necesario. Veía que mi compromiso político se manifestaba en instancias más de compromiso social, en proyectos sociales, pero siempre tenía este bicho que me daba vuelta de querer involucrarme más directamente en la política, pasar a la acción política. Entonces, para nada no estoy ni ahí, sino que estoy muy ahí con la política. ¿Y cómo definirías tú esta suerte de rechazo que hay por parte de la ciudadanía para el quehacer político, considerando que además tú entraste a militar un partido político, y los partidos políticos hoy día están bastante desacreditados frente a la opinión pública, ¿no? Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Creo que los partidos políticos, la política, los partidos políticos. Mi partido político en particular está muy desprestigiado, yo lo sabía de eso. Y justamente lo que me frenó durante años para entrar a la política fue justamente el temor a entrar un poco a algo que, claro, que se ve como una montaña enorme difícil de cambiar, difícil de mejorar. Estoy súper de acuerdo y lo que motivó es que creo que es necesario entrar y hacer cambios de adentro. O sea, creo firmemente y tengo esperanza de que se puedan hacer cambios de adentro. Y en ese sentido también creo que es importante darnos cuenta que no estamos solos, también hay un movimiento de jóvenes, del cual yo soy uno más, digamos, con distintos domicilios políticos, con distintas identidades. Yo entré a un partido político en la historia, consolidado, pero hay otros que legítimamente, porque también fue una opción que alguna vez pensé, armaron sus propios movimientos, otros están en otros partidos, en el Partido Socialista, el Partido Comunista. Pero lo importante para mí fue muy realizador darme cuenta que una vez superados todos los miedos, porque hay muchos miedos en mí y en todos los que entramos a la política, muchos temores, una vez que entramos darnos cuenta de que no estamos solos, sino que yo creo firmemente que hoy día hay una generación de jóvenes muy valiosos, muy valiosos, líderes de distintos campos que están involucrando a la política y están atreviendo a tomar los espacios. Y en ese sentido sentirme como acompañado, respaldado, ha sido también superimportante en esta vocación. ¿Quién es ese círculo de jóvenes con los cuales ustedes tienen contacto, se regulan, conversan? A ver, conversamos y todo, pero también trabajamos juntos. Yo trabajé muy fuerte en la campaña que está en Bogotá. Fue nuestra primera candidata alcalde de la DC en la comuna de Renca. Candidata alcalde por la democracia cristiana en la comuna de Renca, pero también candidato de la oposición. Y generamos un muy buen trabajo de oposición, hay que decirlo. Pero bueno, respecto a tu pregunta, ahí en la campaña de Renca en concreto, nosotros fuimos, trabajamos, reconociendo nuestras ideas diferentes a veces, pero trabajamos también mucho en colaboración con otros movimientos, con la gente de George Jackson, su movimiento de revolución democrática, tuvimos el apoyo de Camilo Ballesteros, del comunismo, que claro, tenemos ideas diferentes, pero entendíamos que tenemos que apoyarnos en esto de motivar a los jóvenes, involucrar en la política, y ahí tuvimos colaboraciones bien concretas, o sea, no políticas, pero sí en el trabajo en terreno. Así es que... y además de eso... ¿Será una colaboración que yo quiero que dices tú, entre gente que son de distintas ideologías, como el Partido Comunista, bien tú dices con Camilo Ballesteros, sin embargo uno mira a los dirigentes desde arriba, en estas peleas que son eternas, que tenemos ideologías distintas, el presidente de tu partido, el señor Ignacio Walker, con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Botelé, parece que nos están entendiendo muy bien respecto a si se quiere o no se quiere una coalición con los comunistas, con los democráticos cristianos, entonces, sin embargo ustedes están trabajando prácticamente muy bien en las bases. Sí, Gustavo, mira, yo quiero decirte una cosa, yo... y más allá de... o sea, podemos hablar también de lo que pasa hoy día entre las directivas, pero antes de eso quiero contarte un poco, parte de las razones por las cuales yo me demoré en entrar a la acción política era justamente que cada vez que nos armábamos yo participé en múltiples grupos en la universidad, y después de la universidad también, que queríamos reflexionar de la política y eventualmente actuar en política. Pero lo que siempre nos frenaba, entre otras razones, pero una razón muy importante que nos frenaba, es que decíamos, mira, yo no estoy de acuerdo contigo en todo este listado de cosas, entonces yo no puedo hacer política contigo. Y eso la verdad es que si solo nos concentramos en las divisiones, y no somos capaces de trabajar colectivamente respetando nuestras diversidades legítimas, innecesarias y valiosas, al final nunca nos involucramos en política. Y llegamos a una parálisis que a mí me frustraba demasiado, me frustraba mucho. Entonces cuando yo decido entrar a la política, entrar a militar a un partido político, lo hago entendiendo que la política es como la sociedad, es como las personas, tienen virtudes, defectos, tenemos diversas ideas, y eso no es algo malo, es algo bueno, y tengo que ser capaz de trabajar desde ahí. Ahora, reconociendo y valorando las distintas identidades, eso no es nada malo. El tipo de trabajo que uno haga en conjunto tiene mayor y menor intensidad. O sea, yo no soy del mismo partido que la gente del Partido Comunista, naturalmente, pero tenemos ciertos objetivos compartidos. Como te decía, el hecho de involucrar a los jóvenes a que se atrevan a involucrarse en política. Y eso es un objetivo compartido, y creo que eso es necesario trabajarlo colectivamente, independiente que el día de mañana, cuando yo llegue al Congreso como diputado, u otros lleguen al Congreso, vamos a tener diálogo, vamos a tener debate, y dentro de las legítimas diferencias que vamos a tener, y llegar a encuentros o desencuentros. Pero eso no puede, el punto es que las diferencias de ideas no pueden paralizarnos para lograr ciertos objetivos comunes, que es, en este caso, involucrar a los jóvenes en la política. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, dentro de la dirigencia de los partidos nacionales, por ejemplo, de la democracia cristiana, entre los dirigentes nacionales de los partidos, están ocurriendo que estas decisiones se están generando, esta suerte de incompatibilidad de generar acuerdos, de generar diálogos, se están poniendo por sobre la mesa estas diferencias, por sobre las cosas en común, como lo que está diciendo tu opción. Es que tampoco es que sean ingenuos, yo creo que la política, y es algo que yo llevo poco tiempo en la política, tengo mucha ingenuidad, quizás mucho idealismo, espero mantenerlo. O a lo mejor tiene ideas nuevas que podrían cambiar lo que está ocurriendo. Bueno, esa es mi apuesta, sin duda, esa es mi apuesta, pero creo que, a ver, hay dos cosas, yo creo que es importante también competir en las ideas, la política tiene debate de ideas, y lo primero es que el debate entre el Partido Comunista y la democracia cristiana me parece fantástico. Más allá de, tiene ciertos efectos como el bloqueo que tú estás diciendo, la rigidez a veces, pero que dos partidos políticos les cueste tanto, sabiendo que unidos lograrían grandes objetivos políticos, les cueste ponerse acuerdo, en este caso particular del Partido Comunista me parece que es algo muy valioso, porque haga cuenta de la tremenda profundidad de ideas y convicciones que tienen ambos partidos. O sea, si solo fuera a llegar a acuerdos, hablaría muy mal de estos partidos. Estamos hablando de lo que nos define como partido, el valor de la democracia, y los otros valores e ideas que legítimamente tiene el Partido Comunista. Ahora, dicho eso, la necesidad de tener ideas y convicciones, y no transar esas convicciones por cualquier cosa, por un resultado electoral inmediato, porque eso es algo que nos tiene muy mal en la política, yo creo que es importante también en un punto ser capaces de, y no sé si es ahora, tenemos todo este año un año bastante político, pero va a ser importante que logramos, dentro de este espacio de diálogo, a veces que se ve muy peleado, es importante que logremos espacios de diálogo, y ese espacio de diálogo con el Partido Comunista, ojalá que hayamos avanzando, yo confío que nuestros dirigentes, tanto el Partido Comunista como la democracia cristiana, vamos a lograr un diálogo, y me encantaría que eso sucediera, entendiendo que no somos lo mismo. Sin duda alguna. Considerando eso, ¿te parece más conveniente una discusión con el Partido Comunista, o una discusión de acuerdos con Renovación Nacional, como en algún momento se me está planteando? ¿Dónde ves tú más cómoda la democracia cristiana? Yo te voy a hacer una respuesta bien franca, bien honesta. Yo, antes de entrar a la política, entrar a la democracia cristiana, era justo el tiempo previo a la elección de Eduardo Frey, con Sebastián Piñera. Y algo, entre otras razones que me frenaban, porque yo te hablo de muchas razones que me frenaban para entrar, y que finalmente entré, entonces ya las superé. Parte de las razones era el temor de cruzar la línea hacia la derecha, que la democracia cristiana cruzara esa línea, y justamente yo creo que eso fue algo que no pasó al final. Son algunos casos particulares, pero no hubo una cosa de Partido cruzando la derecha. Quizás, soy muy dogmático, pero algo que yo creo es que la línea hacia la derecha es difícil cruzarla. A mí no me acomoda, creo que no debemos cruzarla. Sin embargo, y con eso termino, sin embargo, creo que sí es necesario establecer diálogos y canales en ciertos aspectos. Si se trata de fortalecer la democracia, yo no creo tampoco la rigidez en que no podamos conversar con los otros partidos. No establecer alias políticas, pero sí conversar y llegar a acuerdos. Y eso creo que es súper importante para eso de estar abierto, para reformar el binominal y un montón de otras cosas. De temas que vamos a seguir hablando con José Miguel Brunmeister, luego de esta pausa hay que en Nuevas Voces. No se vayan. Segundo bloque de Nuevas Voces, estamos con José Miguel Brunmeister, candidato de la ADC al Distrito 17 como diputado. 35 años, muy joven. José Miguel, hay que definirse con ciertos temas. Antes de irnos a comerciar en el primer bloque, hablabas un poco del tema del binominal, en fin, de que hay que reformarlo. Bueno, sin duda alguna hay que reformarlo. Muchos dicen que hay que reformarlo, y yo creo que también, no soy convencido de que hay que hacerlo, pero vas a competir nuevamente, o vas a competir ahora con este sistema. ¿Cuáles son las otras falencias que tú ves de la democracia, que todavía hay que empezar como a escarbar y tratar de renovar, mejorar, entregarle a la comunidad una democracia más participativa? Sí, yo creo, mira, yo creo que el sistema democrático que tenemos hoy día, es un sistema democrático que tiene muchas falencias. Y antes que yo cambiaría, yo te quiero decir al respecto que yo podría tomar una postura desde afuera. Yo he hablado con grupos políticos y dicen, mira, yo no quiero validar este sistema. Y que me parece legítimo, yo no lo comparto, eso sí. Yo creo en involucrarme y cambiarlo desde adentro. Y en ese sentido creo que el sistema binominal está muy mal. Está muy mal y hay que cambiarlo. Pero el sistema binominal no es en sí mismo el único tema, como dice tú, sino que hay otros problemas. Yo, en el tema del voto voluntario, quizás no sea lo más popular de la tierra, pero yo no estoy de acuerdo con el voto voluntario. Nunca lo estuve, y creo que la elección pasada nos demostró que no está bien, por una serie de razones que nos podemos conversar. Entonces creo que hay una serie de temas que necesitamos modificar, corregir, para que el sistema político sea más representativo, no solo de las mayorías, sino que también de las minorías. Porque el sistema binominal, ¿cuál es el problema del sistema binominal? Es que sobre representa, no a las minorías, sino que a la segunda mayoría. Y el segundo problema es que las minorías, las verdaderas minorías, no minorías minúsculas, pero las minorías relevantes y significativas, el 5%, el 7%, no participan. Entonces tenemos que la segunda mayoría canta y habla y vota y decide qué es lo que se hace en el país, pero ni la mayoría manda, ni las minorías participan. Entonces realmente es un sistema muy malo. Y si a eso le suma, que el voto es voluntario, entonces, si yo soy votante, para elecciones municipales, pero sobre todo para los parlamentares, que es donde rige el binominal, ¿qué incentivos tengo yo para ir a votar? Si sé que al final del día, mi voto, si es que soy minoría, no va a valer realmente lo que vale, y si soy mayoría, tampoco va a valer lo que vale. Entonces, los cambios que es necesario hacer en el sistema, porque, digamos las cosas como son, la ciudadanía tiene reclamaciones tremendamente profundas y auténticas de cambios que se necesitan hacer en la sociedad chilena. Y esos cambios no son escuchados por el sistema político, por su diseño demasiado, que valora demasiado la estabilidad por sobre la representatividad. Y eso es necesario cambiarlo. Entonces, yo creo que hay una serie de medidas que si no las tomamos, si no somos valientes para tomarlas, al final del día, solo contribuimos al desprestigio del sistema político y al desincentivo de la participación. La gente va a dejar de votar, va a seguir sin votar y va a haber cada vez más un desinterés en la política. Ha hablado con la diputada de la concertación y representante por el distrito, María Antonieta Sá. ¿Sabes tú si eventualmente ella va a la reelección, no a la reelección? ¿Cómo va tu candidatura en ese sentido? Sí, mira, yo la conozco a ella, la verdad es que creo que es una gran diputada. Yo conozco el trabajo de ella, no tanto por ella, ella la conozco un poco porque nos ayudó, dialogamos bastante en la campaña que está en Bowen en Renca para alcalde. Ella nos acompañó bastante en eso y fue un apoyo. Pero sobre todo conozco el trabajo de ella también en terreno. O sea, conozco el trabajo de ella fuera de la frontera política que yo creo que es algo importante que la política salga de la frontera rígida de la Torre de Marfil donde está y se conecte, se reincule, reempatice con el mundo social. Y en ese sentido creo que ella ha hecho un buen trabajo. No perfecto, creo que es muy mejorable y en ese sentido por eso también estoy yo compitiendo. Ahora, lo que entiendo de ella es que también ella es una decisión que me parece súper valiosa, que yo valoro enormemente. Ella ha dicho no me quiero eternizar en este cargo y quiero asumir nuevos desafíos. Había dicho esto de competir con Guido Girardi en la sanatoría de Santiago Poniente, salió el fin de semana diciendo que en realidad no va a ir, pero lo que sí me queda claro es que lo último que dijo ella es que no va a ir a la reelección porque cree la renovación y eso me parece fantástico. Entonces, más allá de eso, no sé, sé lo que sale por la prensa, pero no sé si, y sé que ella ha dicho que no va a la reelección. ¿Y cómo ves tú lo que has podido sondear respecto al electorado del Distrito 17? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué es lo que piensan para este país? ¿Qué es lo que te está empapando a ti estos sueños de la gente del Distrito 17? Mira, yo creo que la gente es triste lo que voy a decir, pero la gente de Jóvenes, la gente que yo conozco del Distrito 17, la gente de Renca, de Contralizo, de todo Renca, que es la gente que yo conozco políticamente hablando. No todos, pero hay mucha gente que dejó de tener sueños respecto a la política. Y eso es súper frustrante o a la vez un tremendo desafío de que hay que enfrentar y superar. La gente ya no tiene expectativa. Ahora, si la gente te manifiesta, ¿y por qué la gente no tiene expectativa? Porque sí tiene necesidades políticas, tiene inquietudes políticas y tiene manifestaciones políticas que no son recogidas por el sistema político. Entonces, lo que yo creo es que si bien cuando uno es parlamentario no todos los proyectos se reconducen al Distrito, sí creo que hay temas súper importantes del Distrito que es necesario llevar al debate legislativo. ¿Como cuáles? Como cuáles. Por ejemplo, la fiscalización de los diputados creo que es algo súper importante. Y eso no solamente para la galería o con todo respeto para la prensa, sino que fiscalización efectiva. Que los alcaldes y los concejales también tengan el apoyo de la fiscalización en los temas de la gestión. Pero también en muchos otros temas. Yo creo cuando se habla de la reforma tributaria, por ejemplo, cuando se habla de un montón de temas, hay voces que son mucho más escuchadas en el Parlamento que otras voces. Yo creo que las voces de mi instituto, las voces de Renca, Huesturada y Conchalí, si bien la voz de ellos vale un voto, igual que el voto de la gente de Vitacura o de Comuna más pudiente, debemos ser sinceros, esa voz no está suficientemente representada en el Congreso, en el debate legislativo. Entonces, cuando hablamos de subsidiar o subsidiar tras Santiago, cuando hablamos de políticas del adulto mayor, cuando hablamos de distintos temas que afectan a las personas que más necesitan de la política, es necesario que yo llegue con fuerza, que conozca la realidad de los rechinos, de gente de Huesturada de Conchalí, y que lleve esa voz al Parlamento. Y ahí tenemos un déficit y un tremendo espacio para crecer. Intualmente, así, hablando de sueños, ¿qué comisión te gustaría integrar en el Congreso? Me gustaría, o sea, mira, me encantaría... Estamos hablando de política de ficción, por cierto. No, yo confío, yo creo que tenemos grandes posibilidades de ganar, así que tanta política de ficción no es, pero me encantaría integrar la Comisión de Economía, la Comisión de Educación y la Comisión de Salud. Creo que esos son temas en los cuales, o comisiones, en los cuales se discute temas que son muy atingentes y en los cuales creo que es particularmente necesario integrar la opinión de la gente en mi distrito. José Miguel, vamos a seguir hablando contigo en un tercer bloque aquí en Nuevas Voces. Si usted no se separe, por cierto, de nuestra sintonía, ya volvemos. Último bloque aquí en Nuevas Voces. Estamos con José Miguel Burmeister, candidato al diputado de la ESE por el Distrito 17, costurado de Renca, Conchalí. Estamos en el último bloque ya, José Miguel. Pasamos a hablar directo al grano respecto al tema de las candidaturas presidenciales. En tu partido se va a realizar el 19 de enero una primaria entre Jimena Rincón y Claudio Rego. Bueno, yo te conocí en una actividad de Claudio Rego, con higo de eso de que tú estás con la candidatura de Claudio Rego. Pero, ¿cómo ves tú el tema presidencial dentro de la oposición hoy día? ¿Cómo ves estas candidaturas de la diapocracia cristiana? ¿Cómo ves las candidaturas independientes de Andrés Velasco? La eventual candidatura de Michel Bachelet. ¿Crees que hay candidaturas testimoniales respecto a la candidatura de Bachelet? ¿Cuál es el análisis que haces tú respecto a lo que está ocurriendo hoy día en el tema presidencial? Primero y por último, yo no creo que hayan candidaturas testimoniales. Ninguna de las candidaturas de hoy día, si me gusta o no, ninguna es testimonial. Y la evidencia empírica lo demuestra de la última elección. O sea, la candidatura de Marco Enríquez de Meo demuestra que lo testimonial no es así. O sea, Meo nos sorprendió a todos con un 20%, entiendo. Entonces testimoniales no. Segundo, la política tiene cambios muy rápidos. ¿Cuánto finalmente va a sacar? ¿A cuánta gente va a convencer el candidato? Cambia bastante rápido. Entonces, en ese sentido, yo creo que las cantitudes testimoniales no lo son y en ese sentido, yo creo que es muy valioso que hayan candidatos, que haya gente dispuesta a competir. Y competir, no nos confundamos, no es porque mi nombre aparezca, no, no, no. Competir es porque cuando una persona como Claudio Rego o quien sea de los otros candidatos se atreve a competir en una carrera tan difícil, tan importante como es ser presidente de la República, requiere mucha valentía, por decirlo de manera elegante. Entonces, creo que ahí ya hay un tremendo esfuerzo muy valioso. Si me encantaría un país, nuestro país Chile, en que más gente estuviera dispuesta a competir, dispuesta a llevar ideas al debate y eso motive a otros. Yo soy candidato en alguna medida porque vi a otros jóvenes, como Christian Bowen, ser candidato alcalde en Renca. Eso me desafió a mí. Yo no me quedé tranquilo. Dije, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces, creo que la candidatura hoy día me parece un gran fenómeno y estoy muy de acuerdo. Ahora, respecto al proceso que estamos viviendo, hay distintas etapas y hoy día estamos, el 19 de enero tenemos las primarias de la democracia cristiana y eso me parece, lo más rescatable me parece es que nunca en la historia política de Chile, un partido, y esto se ha dicho, la gente lo sabe, pero no está de más remarcarlo, nunca un partido político ha elegido su candidato presidencial mediante primaria. Yo no creo que las primarias sean ama y señora y lo máximo, pero sí creo que es un mecanismo que facilita la participación, que valida a los candidatos, lo que no pasó antes y fue necesario que lo aprendiéramos y en ese sentido creo que es bueno. Hoy día mi compromiso es que la democracia cristiana lo voy a tener primarias que son abiertas para que vote todo el mundo y que ojalá participe la mayor cantidad de gente y ese es un proceso que yo promuevo, apoyo y me parece que es muy bueno y necesario para el país y ojalá se replique en otros partidos y en otros movimientos. ¿Por qué debería salir Orrego y no Rincón? Ah, bueno, y en particular dentro de eso yo apoyo a Orrego, ambos candidatos me parecen muy buenos, o sea, la experiencia de la Jimena Rincón en el Parlamento me parece súper notable y muy bien. Ahora, yo prefiero a Orrego ¿por qué? porque si yo tuviera que elegir creo que un candidato presidencial debe tener múltiples características pero si yo tuviera que elegir una característica que creo que no debe faltar en un candidato presidente de la República y en general en toda la clase política es que sea una persona que tenga los pies en la tierra una persona que sepa cómo viven los chilenos y chilenas que sepa y se aflige por ello que no se quede tranquilo que no crea que llegar al Parlamento o llegar a la presidencia de la República es gobernar y las macro políticas públicas no, no, eso no sirve. Un candidato presidencial que no se siente mal cuando hay chilenos que no están pasando tan mal también que no se alegre con las cosas que de verdad están pasando en las familias chilenas y eso solamente lo ven Claudio Orrego no, no, sin duda yo creo que todo el mundo tiene eso todos los seres humanos nos alegramos y afectamos por la gente pero creo que Orrego tiene una diferencia Claudio Orrego fue alcalde y fue un buen alcalde y no es que lo diga yo ni que lo diga él sino que fue su padre de todos los partidos lo eligieron al alcalde mejor alcalde de Chile por dos periodos entonces si bien yo no soy la ley ni el defensor ni mi rol ser el vocero además que tiene diferencias con él además tiene diferencias pero sin duda yo si tuve que elegir yo creo que lo que motiva a Orrego es justamente que tiene los pies de la tierra todos los días pero él me parece que tiene más los pies de la tierra que los otros candidatos no solo que Ximena Rencó sino que el resto de los candidatos y esto lo digo perdona una cosa pareja yo tengo algún conocimiento si bien soy joven y todo y estoy recién entrando en la política yo trabajé en el gobierno de la presidenta de Chile y siento mucho orgullo y creo la valoro la respeto muchísimo pero conozco también la valoro mucho pero creo que es necesario agregarle ciertas cosas nuevas a la política como la experiencia de terreno y Bachelet en ese sentido ¿no tiene esa experiencia de terreno? ¿cómo la dejo una figura que está demasiado no, hay dos cosas primero lo que te decía antes yo creo que es necesario competir y ahí yo creo que me parece que si al final la candidata a la consultación es Michelle Bachelet yo lo voy a apoyar 100% creo que eso es lo más importante para este proceso primario pero creo que es necesario competir uno dos como te decía también yo creo que es esencial la experiencia de terreno los pies en el barro y creo que Michelle Bachelet lo tiene es una mujer muy empática y todo el mundo la valora por eso pero creo que también faltan caras nuevas que tengas la experiencia más todavía más de terreno y en ese sentido creo que Claudio Rego tiene algo que aportar al respecto pues sí el bookmeister ha sido un placer creo que ha sido la primera entrevista que has dado desde que eres candidato sin duda y te lo agradezco muchísimo como te decía para alguien desconocido como yo en la gran política solo conocido en el terreno es súper importante tener oportunidades como la que tú me has dado y el canal CNN Chile así que eso lo agradezco muchísimo vamos a seguir entonces también muy al tanto de lo que está ocurriendo con nuestras parlamentarias que ya se nos vienen encima y de las presidenciales también te agradezco que hayas estado con nosotros muchas gracias y a ustedes también le agradezco la sintonía aquí en Nuevas Voces nos vemos en una próxima edición que está muy bien que nos vemos en la próxima edición que nos vemos en la próxima edición que nos vemos en la próxima edición que nos vemos en la próxima edición